Mi longa pa' recordar, mi longa sentimental, otros es que están llorando, yo canto cuando lloran. Nació el 1 de noviembre de 1907 en Añatuya, Santiago del Estero. Su nombre completo era Homero Nicolás Mancione, presterá. Vivió en esa provincia hasta cumplir 9 años y luego fue enviado a Buenos Aires, bajo la tutela de su hermano Luis. Comienza su educación en el barrio de Pompeya. Es fácil pegar un taco pa' cobrarse una traición, o jugar en una daga la suerte de una pasión. Pero no es fácil cortarse los dientos de un mentejo, cuando están bien amarrados. Soy del partido de todos, y con todo se la intento, pero váyanlo sabiendo, soy hombre de teatro alé. Serán épocas de definiciones y violentas. Él formaba parte de la juventud radical y en esa época, estamos hablando ya de sus 20 años de edad, la gente que venía a casa, con las cuales se ven fotografías, eran más políticos y pensadores que gente de tango. El único que estaba con ellos en esa época era Cátulo Castillo y MacDougall. Y sí, era muy tempramental. En casa se guardaba polvo en las macetas. Mi longa pa' recordar, mi longa sentimental, otros es que están llorando, yo canto cuando llorar. El único que estaba con ellos en esa época era Cátulo Castillo y MacDougall. El único que estaba con ellos en esa época era Cátulo Castillo y MacDougall. Al escuchar este vals, bien lo sé que en mi amor pensará, en el vaivén del compás, sin que llorar. Me verás otra vez junto a ti y recién te dirás que hice bien al partir. Y al renovar tu emoción sentirás el dolor de mi adiós, lo escucharás en los pianos y violinos más lejanos. Se lo dirán con sus oídos, los nocturnos cuando le oren. Se trepará por tus rejas, con sus penas, con sus quejas. Mi longa pa' recordar, mi longa sentimental, otros es que están llorando, yo canto cuando llorar.